Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes América, buenas noches Europa, Asia, África, Oceanía, buenos días. Y bueno, por favor, discúlpenos aquí que entramos un poquito tarde, teníamos un problemita con el audio, una interferencia un poquitico molesta, entonces, bueno, hicimos absolutamente todo para que se arreglara. Ahora voy a revisar, que se esté pasando bien la transmisión, ante todo me interesa que la vea bien. Sí, bravo, aquí estamos, todo bien, y veo que ya están llegando, y espero que hayan invitado a muchísima gente, pues bueno, muy a pesar de que nos demoramos un poquito en empezar, muchas gracias por la paciencia, y sí, aquí están llegando Alicia, Margarita, Joel, Gabriela, Vanessa, Gabi, desde todas las partes del planeta, y como les dije, hoy vamos a hacer un círculo de oración, y eso no depende, no importa, no interfiere con cuáles sean tus creencias religiosas, si eres practicante de una religión en particular, aquí lo que vamos a estar es unidos en intención a favor de la protección y el bienestar de todos aquellos seres que están ahorita en el área de influencia del huracán Irma, de las tormentas tropicales, que en este momento hay varias, José, Katia, bueno, creo que hay dos en Asia, ustedes saben que yo soy un poquitín desinformada, pero entonces eso es lo que vamos a hacer, unirnos en intención, y para eso, pues traje un invitado súper especial, que yo siempre lo he querido traer aquí, pero es que están ocupados, así que está haciendo un espacio, un esfuerzo por estar aquí con nosotros, acompañarnos y guiarnos en el día de hoy, en esta actividad, y bueno, y desde ya estoy enormemente agradecida, estoy vibrando en gratitud, tanto con el invitado y como con ustedes, así que para no demorarlos más, mientras yo voy compartiendo, se los presento y lo dejo dueño aquí de la sala, él es mi maestro, Cristian Sendara, y estoy feliz, o sea, en medio de que estoy así como un poquito preocupada, estresada por la situación, estoy muy feliz de que estés aquí, Cristian, buenas tardes, y se nos paralizó, Dios mío, ¿qué pasó? Se paralizó la imagen, voy a ver si, ¿ahí estás? Escuché un ruidito, ah, sí, ya, ahí estás, buenas tardes, bienvenido, bienvenido, ya, considerate dueño de este espacio. Hola, Vicky, hermosa, ¿cómo estás? Un saludo especial a todas las personas que se han dado cita el día de hoy a este bonito encuentro, encuentro especial. Como es tu comunidad, Vicky, he estado siguiendo tu trabajo también, estoy muy feliz, muy orgulloso, está creando un placer, un honor, un privilegio enorme poder contribuir, estar aquí con este maravilloso grupo, con esta maravillosa comunidad, para aportar a nosotros, para beneficio de todos quienes estemos involucrados, y todos los que se puedan beneficiar con la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Vicky. No, muchísimas gracias a ti por venir, sobre todo hoy, o sea, hoy que es una necesidad enorme, y a todos les pido, porfis, unos cinco o diez segunditos, compartan, inviten, para que podamos dar inicio. Entonces, todo tuyo, todo tuyo, esta es tu casa, ya es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Vicky, y pues bien, como ya sabemos el motivo, la razón por la cual nos estamos juntando estos minutitos ahora, es para hacer una contribución al mundo, a la humanidad, uniendo fuerzas, uniendo nuestra fe, uniendo nuestra intención, uniendo nuestros corazones, para poder de esta manera tratar de mitigar un poquito y contribuir, pues, a que la paz a nivel mundial se restaure ahora mismo con este tema del huracán, de esos fenómenos naturales que están sucediendo ahora mismo, que están perjudicando, molestando, incomodando un poco a nuestros hermanos de Centroamérica, el Caribe, etcétera. Entonces, nos vamos a juntar todos en un círculo de oración y vamos a juntar nuestra fe, nuestros corazones, nuestras almas, para poder, a través de la oración, pues, ayudar a nuestros hermanos. Sabemos que el poder de la oración es realmente infinito, de hecho, milagros ocurren a menudo con la oración, cuando dos o más personas, de hecho, en las Escrituras también, se menciona que cuando dos o más personas se unen en oración, Padre o Dios Padre o el Ser Supremo en el que cada persona pueda creer, se manifiesta. Y ahora no va a ser la excepción, es más, no nos vamos a juntar, solamente dos o tres o cuatro personas, somos un grupo importante y lo más importante, de muy buena intención con los demás, de mucha fe y, pues, eso va a fortalecer aún la oración que vamos a hacer en los próximos minutos. Es una oración bien cortita, pero muy eficaz y muy poderosa, ¿sí? Entonces, voy a guiar la oración el día de hoy para, pues, hacerla de manera bonita, eficaz y que realmente se cumple el propósito de contribuir a nuestros hermanos del Caribe, de toda esa zona, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto cabe recalcar que aplica para cualquier ideología, creencia religiosa, a aquellas personas que creen en Dios Padre, como es el caso mío, bienvenido. Las personas que creen en un santo en específico, bienvenido. Aquellas personas que crean en un ser superior, bienvenido. Aquellas personas que crean en el universo, en el cosmos, bienvenido. Ya no nos vamos a diferenciar. Por eso, al contrario, vamos a eliminar esas barreras y unirnos todos como hermanos con un solo propósito, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, repito, bien breve, pero muy eficaz. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a todos, primero, relajarnos. Vamos a bajar todos. Nuestra frecuencia o nuestros ejercicios cerebrales, ¿sí? Vamos a relajarnos. Eso lo vamos a hacer de dos formas. Primero, vamos a respirar tres veces y rápidamente. Inhalando y exhalando. ¿Sí? Todos juntos, entonces, inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Mantenemos el aire un momento ahí. Y exhalamos una vez más. Muy bien. Ahora nos vamos acomodando un poquito. Si tiene algunas, por ahí, cinturones, correas, abrigos que los puedan estar molestando, pues, este, nos vamos soltando un poquito por ahí. Y vamos a utilizar un truquito que es bien eficaz para relajarnos mucho más todavía. Que es, vamos a imaginar que mordemos un limón. Mordemos el limón y que nuestra boca se inunda de saliva. Fluida, abundante y agradable. Mientras más saliva tengamos en la boca, pues, nuestros ejercicios cerebrales disminuyen un poquito y más relajados nos sentimos. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más relajados estemos, nuestro cerebro, pues, nuestras neuronas, zonas que no están funcionando en momentos de tensión y estrés, cuando estamos relajaditos, se activan y, pues, más zonas de nuestro cerebro se pueden usar, se activan y más eficaz es el uso de la oración. Sí, entonces, que te comenten si están más relajaditos, Vicky, ahí por el chat, si nos pueden, si nos confirman si están siguiendo el círculo de la mejor forma, si se ve bien, si todo está bien hasta el momento para proseguir. Bueno, sí, todo está bien. Por aquí los veo que saludan, están agradeciendo de antemano, se están uniendo. Y espero que... Muy bien, voy a mover un poquito el celular para que no nos falte batería en los próximos minutos. A ver, permítanme. Muy bien, yo lo voy a sostener así. Y vamos a hacer la oración, ¿sí? Ya que estamos más tranquilos, ya que estamos más relajados, con la saliva en la boca, vamos con los que desean cerrar los ojos, ¿sí? Con los que desean cerramos los ojos. Y vamos a imaginar que todos nosotros, que todos nosotros estamos tomados de la mano en un círculo, precisamente, ¿sí? Vamos a imaginar que todos nosotros estamos ahora mismo tomados de la mano formando un gran círculo, ¿sí? Como hermanos que somos. Sentimos, pues, la palma de la mano de nuestro hermano, que está al lado izquierdo, al lado derecho, ¿sí? Y, pues, al medio, vamos a imaginarnos que tenemos como una reliquia, vamos a llamarle así, o como un símbolo, que para cada quien represente un símbolo de fe, ¿sí? Puede ser cualquier reliquia, cualquier objeto que te haga sentir fe y que te haga sentir amor, que te haga sentir paz, ¿sí? Puede ser un amuleto, un símbolo especial, dependiendo de tus creencias, de tu fe, etcétera, ¿sí? Y ya que estamos todos tomados de la mano, con la reliquia en el medio, vamos a invocar al ser superior en el que cada uno cree, ¿sí? En mi caso, y con el caso de muchas personas, pues, vamos, seguramente tienen la creencia en Dios Padre. Entonces, vamos a invocar al ser superior de Dios Padre, y si por ahí no tiene esa creencia, pues, puede invocar al ser superior en el que crea, ¿sí? Para la oración del día de hoy, vamos a invocar a Dios Padre, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomados todos de la mano en forma de círculo y concentrándonos en la reliquia que nos hace sentir mucha fe y mucho amor, vamos a invocar a Dios Padre, cumpliendo o siguiendo el precepto que dice cuando dos o más personas se unen en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos estamos reuniendo con un propósito, de orar, de comunicarnos con Padre, para pedirle que interceda por nuestros queridos hermanos que lo requieran en este momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, tomados de la mano, bien tranquilos, con mucha fe, con mucho amor, con mucha gratitud, vamos a invocar a Padre, que está muy cerca a nosotros, de hecho, está con nosotros todo el tiempo. Y por supuesto que vamos a notar su presencia. Vamos a invocarlo tres veces, repitiendo lo siguiente. Ustedes pueden repetir, por favor, conmigo o después de mí, mentalmente, lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Mantenemos ahí. Nos mantenemos ahí. Disfrutando de la sensación. Paz, tranquilidad, serenidad. En algunos momentos nos ha pasado que muchas personas empiezan a emocionarse, incluso brotan lágrimas dentro de... después de hacer la invocación, otros sienten hormigueo en la coronilla de la cabeza. Son sensaciones diversas, pero eso es una prueba más de que, pues, Padre se manifiesta cada vez que nosotros con el corazón nos acercamos a Él. ¿Sí? Ya que tenemos esa sensación hermosa, sentimos la presencia de Padre, ser superior en el que todos creemos, en el que tú creas, ya que tenemos a Él frente a nosotros, vamos a realizar la siguiente oración. Y por favor, me acompañan mentalmente. Y nos dirigimos con todo amor y toda fe y toda gratitud a Padre diciendo. Amado Padre, muchísimas gracias por darnos la posibilidad, la oportunidad de poder reunirnos el día de hoy con todos nuestros hermanos que nos acompañan, que están aquí con nosotros para poder dirigirnos a ti, Padre, y hacerte con todo amor, con todo respeto, humildad, la petición de que puedas cuidar, proteger a los hermanos, a nuestros hermanos que se están viendo afectados en estos momentos por la naturaleza. Ponemos, Padre, a todos estos hermanos en tu mano, en tu corazón, para que tengan cuidado, protección, cobijo en ti. Les des paz, tranquilidad, amor y, por supuesto, el deseo, sabiduría, conocimiento para poder revertir y poder encontrar, Padre, el beneficio equivalente de este inconveniente, de este reto por el cual estamos, nos están atravesando para que posteriormente sea igual y mucho mejor. Pero dales la fuerza, la energía y todo lo que necesiten, Padre, para que así sea. Asimismo, te queremos pedir que intercedas, papito, para que esto se calme, mejore, para beneficio de todos nosotros, de la humanidad. Muchísimas gracias, Padre. Sabemos que siempre estás con nosotros, que todo el tiempo estás con nosotros, que quieres lo mejor para nosotros. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu guía, por estar ahí con nosotros, por estar ahí con nosotros, por tomarnos de la mano y dirigirnos, encaminarnos por el camino de la luz, de la verdad, de la vida, Padre. Muchísimas gracias por todo. sabemos que así es, así será y cumplido está. Asimismo, Padre, quiero aprovechar para pedirte bendiciones para todas las personas de esta hermosa comunidad liderada por la extraordinaria líder y hermana Vicky Palacio y los seres maravillosos que se dan cita todos los días a esta comunidad, a estas transmisiones, a estas reuniones donde se expande tu luz y tu verdad, Padre. Bendice a todos y cada uno de ellos, llénalos de luz, sabiduría, para que puedan seguir a su vez expandiendo verdad y bendiciones a sus seres queridos para el beneficio de todos y de la humanidad y que siga expandiendo y creciendo cada vez más y más y más para beneficio de todos, Padre. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Así sea, así será y cumplido está. Gracias, gracias, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Muy bien. Si desean, pueden permanecer ahí unos segunditos más disfrutando de esa energía bonita que se crea en los círculos de oración. Y poco a poco y lentamente pueden ir regresando, abriendo los ojos y pues bien, con los que deseen compartirnos un poquito de su experiencia también nos los pueden hacer saber cómo les ha parecido, qué sensaciones han tenido y mucho más. Yo estoy emocionada desde el corazón. Se me agarraron los ojos, muchas, muchas gracias. Aprovechemos esta energía bonita para visualizar a la gente bien, feliz, protegidos, con un cielo libre de tormentas. visualicemos lo que realmente queremos, no a lo que le tememos ni lo que no queremos, sino que queremos el bienestar para todos, la protección. Laurita Mota dice que sintió calor en sus manos y eso es así. Marinal, si amén, hecho está, gracias, gracias, gracias. Griselda, Griselda Romano, bendiciones, gracias, gracias, le pareció hermoso y es que es hermoso realmente. Estoy muy agradecida con todos por unirnos. Mechisilva, gracias, gracias, gracias. Liliana Pérez, Dios te bendiga, hermana Mirella y a tus compatriotas, gracias, gracias, gracias. Lorena nos dice gracias, gracias, gracias. Laura Patricia, Osorio, sentí mucha energía en las manos y en el plexo solar y en el plexo solar ahí se me movió, perdón, ya la recupero, ya recupero el mensaje, momentito, se me movió, lo voy a poner aquí, a ver, se me perdó, ya, en el plexo solar además en el chakra de la corona, gracias, Yolanda nos dice, a ver, lo pongo aquí, gracias por esa bonita energía y por la luz que podamos transmitir, me he sentido relajada y emocionada, gracias. Lorena, hola, Flor Elizabeth, muchas bendiciones, Graciela, Vivana, perdón, bendiciones, Merceditas del Parral, cada gota de agua de este torrencial es lluvia, sean bendiciones para todos, gracias, Merceditas, que está en influencia también de una de las tormentas, Mireia Contreras, estoy emocionada, visualicé al planeta lleno de luz y luego aparecieron rostros de todos los seres que han estado en mi vida llenándolos de luz, qué bonito. Andrea, Pai, no estoy conmovida, ay, perdón, es Andrea o Andrés, Andrea, perdón, sí, Argenis, gracias Vicky al invitado y en especial a Sumico por estar pendiente de mi país Venezuela, deseo paz y mucha tranquilidad para todos en el Caribe y para la Florida en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, gracias. Lalita, gracias, gracias, infinita, Silvia Leguizamón, gracias miles, Saris Sosa desde Argentina, muchas fuerzas, bendiciones, Leonardo Delgado, muchas gracias, Arlen Blake, hola, primera vez que te veo y tienes esta casita abierta para ti todos los días, Ángel Gón, gracias por ser parte de esta bendición, Gloria Amparo Rodríguez, mil gracias, sentí mucha energía, brotaron lágrimas, Katia Daniela, amén, para el bien, para todos, Elena Sánchez, sentí mucha paz y mucha confianza de que este huracán no nos afecta tanto, a Veracruz y a todos los demás que también están peligrando, gracias, 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 voy a cambiar que está tan grande, Mireia Contreras, gracias, gracias, muy emocionada, Leonardo nos da las gracias, Vanessa Fernández, yo sentí en las manos y en la cabeza, Liliana Pérez, Cristian, transmitió mucha paz, bendiciones y mucha luz, Lucy Salas, gracias, sentí muy lindo, el chakra corona y sentí energía que recorría mi cuerpo, Flavia, perdón, Almada, gracias, bendiciones, fue muy emocionante, mucha energía, sentí en el pecho, Margarita Sosa, agradecida por ser parte de esta comunidad y tener a Vicky que nos guía, gracias, gracias a ti, Valentina, gracias, Cristian, Vicky y grupo por el hermoso momento compartido en unión, nos vi como luce rodeando y enviando amor a la tierra, deseo amor, armonía y tranquilidad a todos los involucrados y esperemos siempre lo mejor y que lo que suceda sea para el mayor bien de todos. Mucha energía y calidez, Laurita, gracias, 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 Flor Elizabeth, gracias, es la primera vez que los veo, Dios los bendiga, amén, Flor, eres bienvenida, voy a terminar de leer para darle la palabra a Cristian que lo voy a aburrir, Carmen Reyes, me ayudó mucho, pues tuve un día no muy fácil, me conmovió mucho, sentí mucha paz y vi a muchos seres de luz agarrados de la mano alrededor del planeta en oración, bendiciones, somos vosotros, Nancy Perdomo en Cali, gracias, qué bendición tan grande poder participar, Cristia, Cristina Pereira, gracias, Elsa Graciela, bendiciones para todos unidos, Lidia Gómez, gracias por tanta energía, por esa energía, que esa energía llegue a nuestros hermanos y que sean protegidos con el amor, muy bien, el doctor Martin Kong, gracias por todo, Vicky y Cristian, como si todo se diera, no me llamaron para nada a la emergencia, qué bien, qué más nos quieres decir, estamos así como, yo estoy así como, calmadita, estoy muy emocionada y muy agradecida. son las consecuencias de juntarnos, seres tan hermosos, tan maravillosos, como son ustedes y cada una de todas las personas que se han unido en la oración, se hace muy eficaz, muy fuerte, muy poderoso, porque es como la acumulación de la fe de todos nosotros, si con una oración, si una persona cuando ora puede hacer milagros, imagínese el poder que toma un círculo de oración cuando muchas personas unen su fe, su corazón, es impresionante, es realmente impresionante, milagros ocurren así, con un círculo de oración, con los círculos de oración y la sensación es hermosa para cada uno de nosotros, sensaciones diversas, mucha calor en el chakra de violeta, en la coronilla, paz, tranquilidad, emoción, hormigueos, en fin, son sensaciones que demuestran que la oración pues ha sido escuchada, que Padre ha estado ahí con nosotros y que pues todo ya se está dando de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Repito, es la promesa de Padre, cuando ustedes se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí, yo estoy ahí, y eso es lo que ha sucedido el día de hoy, Vicky, y pues, encantado, muchísimas gracias por la invitación, discúlpeme por no haberme presentado tampoco y pues ir de frente a la oración, seguramente habrá, ese era el objetivo, esa era la misión, ya, si se da la otra oportunidad, pues les comentaré un poquito de lo que, de trabajo que estamos haciendo y pues cómo podemos seguir compartiendo para beneficio de la humanidad, del mundo, porque yo estoy convencido que todos los que están aquí son seres de luz, espectaculares, especiales, con mucho para aportar y eso es lo que vamos a fortalecer en estas transmisiones, eso es lo que tú estás haciendo, Vicky, y enhorabuena, estoy muy feliz y orgulloso por ti y pues nada, muchísimas gracias una vez más y estoy yo para servirles en el momento que ustedes lo dan por conveniente. Muchísimas gracias, Vicky, y a todos. Gracias a ti, estamos tan felices que aquí Vanessa dice que quiere todos los días seguir haciendo oración hasta ahora. Cuando vas a volver no es sino que me digas y que están las puertas abiertas y sobre todo nosotros esperándote. Felices. Y no que estás en un crecimiento, estás en un crecimiento increíble que yo me emociono de ver tus publicaciones, tus fotos. Gracias a Dios, Vicky, ayudando, teniendo la oportunidad de ayudar cada vez a más y más personas ya de manera online, de manera presencial, por todos lados, pero sí, de todas maneras, es un privilegio estar aquí, rodeado de energía tan hermosa, por lo que sí, seguramente, yo encantado en cuanto se dé la oportunidad pues de poder contribuir, compartir mucha información, mucho conocimiento que realmente nos pueda aportar valor a todos nosotros y alcanzar esa vida plena, abundante, próspera en todas las áreas, en todas las chacras, en todos los aspectos que ese es el deseo de Dios Padre para todos y cada uno de nosotros. Dios Padre quiere a sus hijos, a ti, a mí, a todos nosotros, prósperos, abundantes, felices en todas las áreas para que nuestra alegría sea completa, así como el Padre mismo lo dice. Y eso es posible, por supuesto que sí, aplicando su palabra, su verdad, y eso es lo que transmitimos todo el tiempo. Y pues además estos círculos de oración lo vamos a realizar también, lo estamos realizando una vez a la semana, los días miércoles para quienes quieran participar de todas estas oraciones, independientemente, ya sabemos de ideas o creencias religiosas, que simplemente tengan fe en nuestro Creador, en el Ser Superior, en Dios Padre, que tengan fe y que quieran participar, pues también se los vamos a dar a conocer, los vamos a comunicar para que puedan, los que deseen, pues unirse en estas oraciones tan hermosas también. Y mucho más, mucho más, se vienen cosas bonitas, yo estoy dispuesto a darme tiempo, Vicky, cuando lo veas por conveniente, cuadramos horarios y pues encantado de participar aquí, contribuir y beneficiarme también de la energía maravillosa que se crea aquí en esta comunidad extraordinaria. Tú cada que quieras hacernos, tienes mucha sabiduría, él es un hombre muy sabio, me ha enseñado muchísimo y yo creo que es un pedacito de lo que sabe. Cada que quieras venir a enseñarnos, cuando quieras hacernos una meditación, un círculo de oración, aquí estamos dispuestos, sino que digas y ya está. Y si a ustedes les encantó este círculo, ya saben que esta grabación es de ustedes, aquí queda la grabación, luego la paso a YouTube y se pueden reunir más tarde en sus casas con sus familias, con sus amigos, poner la grabación y hacer el círculo y ustedes de verdad allí tomarse de la manito, poner la reliquia, la que ustedes consideran una cruz, bueno, la que les gustan, los ángeles, y hacerlo con la grabación, o sea, tiene validez. Y bueno, por aquí, por aquí, cantidad de personitas agradeciendo, Mechis hablándonos de ángeles, yo amo los ángeles, no todo el mundo tiene creencia en ellos, es muy respetable, yo que creo en ellos, los amo, los adoro, y por aquí, me dio ley rapidito, que nos estaban diciendo que, ah, Oscar, ya lo encontré, dice, gracias, estoy convencido que esto funcionó, y siendo jueves, del arcángel Rafael, y lo que se hace con amor, funciona, bendiciones a todos, y aquí tenemos un grupo de chicas que son seguidoras de ángeles, bueno, mis niños, mis niñas, sigamos vibrando, así como estamos ahorita, en amor, en gratitud, no se les olvide, vamos a visualizar lo que queremos, a toda la gente, bien, a nuestros hermanos, a los animalitos, que están en toda el área de influencia, bien, tranquilos, protegidos, un cielo azul, iluminados por una luz del color que ustedes quieran, los que creen en ángeles, si quieren visualícenlos con ángeles, pero visualicemos lo que realmente queremos, no lo que no queremos, y bueno, entonces, a todos les mando un beso, un abrazo, muchas, muchas gracias, Cristian, gracias, supongo que te quieres despedir, ah, por aquí me preguntaban dónde encontrar a Cristian, tomen nota del nombre, Cristian en Dara, lo van a encontrar en Facebook, o si no, ahorita voy a compartir el enlace de la página, por si, porque yo ya sé que lo quieren seguir siguiendo, y aquí lo vamos a tener más a menudo, creo yo. Sí, claro que sí, Vicky, yo encantado, encantado de contribuir, a las personas que quieran, por ahí recibir parte de nuestra información, o seguir nuestra información, pues la mejor manera la que yo recomiendo ahora es a través de WhatsApp, por WhatsApp, es que hacemos llegar mucha información, videos, audios, de motivación, empoderamiento personal, de reflexión, y, y mucho más, se lo hacemos llegar totalmente gratis, a través de WhatsApp, el número, no sé si sea posible, este, ponerlo, si no. ya lo voy a escribir aquí, lo estaba buscando, porque no me lo sé. De todas maneras, este, sí, de todas maneras, también, vamos, también nos pueden buscar en Facebook, a mi perfil personal, como, como Christians Endara, o como Endara Oficial, Facebook, slash, Endara Oficial, ahí también subimos información de muchísimo valor, desinteresadamente, para todos ustedes, para que puedan, pues, tener conocimiento, para que les permita, o puedan alcanzar esa vida próspera en todas las áreas, en todos los chakras, para que vuestra felicidad sea plena, y muchísimo más, están los, la, publicaciones, que indican sobre, nuestros eventos, talleres, conferencias, presenciales, online, también, lo pueden encontrar ahí, en WhatsApp, se los hacemos llegar, o en Facebook, estamos a su servicio, y pues nada, para, una próxima oportunidad, yo encantado ya, de venir a, a compartirles, con mucho más tiempo, mucha más información, más puntual, y pues estar ahí, ayudarlos de manera más directa, en lo que, que realmente, necesiten, muchísimas gracias, felicitaciones, por lo que, estás haciendo, y pues, muchísimas gracias también, por la invitación, y muchas gracias, a todas las personas, que, que nos están, acompañando, porque son ellos, como equipo, trabajando juntos, los responsables, de que este mundo, sea cada vez mejor, y mejor, y mejor, así como ya, lo estamos haciendo, muchas gracias, bueno, gracias, gracias, ahí tienen el número, acuérdense, no publiquen aquí, su número, ni su email, sino que, anoten el numerito, y está hace rato, y luego, si no repiten el, el, el video, y por aquí, está mi prima Lili, que está en Orlando, también para ti, fue la, muy agradecida, gracias, gracias, ya es como la tercera vez, que me despido, pero, incluso ya está, abriendo el cielito, ya, siento un poquito, de radiación del solecito, besos a todos, y vamos a seguir, haciendo esto, siempre, aquí piden por Argentina, por Venezuela, todos lo necesitamos, todo el planeta, lo necesitamos, así que, nos vemos mañana, muchas, muchas gracias, chao, cuídense mucho, hasta luego, aquí estoy, diciendo,